Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros Me and my homies, we son locos Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros En las novedades somos lobos La riqueza y el poder nos da el control La geeka es fuerte, controlamos todo el show Conexiones internacionales, somos pros Robots tracing different area codes El negocio nunca duerme, hacemos el billete Nada nos detiene, every 24-7 Manejando este juego, hacemos el infierno El Fino y el García andan al puro pedo Todos mis combas son dedicados Listo pa' la guerra, bien armados en otro nivel Somos elegidos, dominando territorio en este juego de malandros Las calles son testigos de mi fortaleza Tú sabes que yo brío and I'll do it extra We stand it from Chihuahua, all the way to Texas El Fino y el García, what they do? Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros Me and my homies, we son locos Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros Las novedades somos lobos Estilo mafioso, cerramos el negocio De Juárez a Chihuahua, si el camino es peligroso 40 homo western, la troca un 38 Ando en el negocio desde que tenía 18 El chavo del 8, salimos del barril I'ma keep it real nigga, I'ma keep it G Vida mafiosa, Tony Montana Si ando con mis G's, prendo un blunt de marihuana Generando money toda la semana I did it for my baby, I did it for my mama Fully loaded rolling, me fucking win, no drama Venimos de la calle, pero somos de alta cama No interrumpas a los jefes cuando estamos negociando Los soldados van callados con los fierros trabajando Si me miran con mi bando, puro jale contrabando Santo fino y pajarraco, negocio estamos cerrando Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros Me and my homies, we son locos Cuando los capos se juntan, se arma el negocio Franchuco eres chivas, ganamos de mafiosos Certified players, no compares con nosotros En las murias somos lobos At fields eliminate taijucoes.res et la ciudad Das Lord befall En las murias Institute ofgia EstYear En las murias Drag